El diputado Jaime Álvarez Cisneros confirmó hoy que en la Mesa Técnica para la Reforma del Estado habrán de definir los dictámenes que podrían votarse en la sesión ordinaria de esta semana. Señaló también que avanzan en la revisión del presupuesto y las leyes de ingresos municipales. Destacó que hay cuatro vertientes que se analizan entre las que se incluyen las reformas de poder judicial, lo que corresponde al sistema estatal anticorrupción y nuevas figuras para elegir al Consejo Ciudadano. Álvarez Cisneros también refirió que hay temas importantes para el campo sobre organismos públicos, autónomos y derechos humanos. Toda esa revisión la estamos haciendo y yo espero que antes de que termine noviembre podamos tener un presupuesto para que Morelos siga siendo un estado o siga dando los pasos necesarios para ser un estado más competitivo y darle las condiciones necesarias al señor gobernador Graco Ramírez para que siga atendiendo las necesidades de la sociedad de Morelos. Finalmente, el legislador aseguró que avanzan en la revisión de presupuesto y de las leyes de ingresos municipales. Con información de Ana Liria Mata, la Unión de Morelos.